El programa de CNN Chile el que hacemos ya desde mayo del 2015 con más de 50 episodios por este set han pasado youtubers, comediantes, músicos estuvo la policía acá estuvo un sacerdote geek hemos tenido de todo lo importante es que la gente que tiene un rol en la industria digital esa que usted consume a través de su teléfono de tablet, de su smart tv estén acá hoy día tenemos a una colega porque ella es periodista obviamente que hay mucha gente que la reconoce por su trabajo en youtube anima eventos ya le vamos a preguntar de todo eso pero es periodista ante todo Laru Chan ¿cómo está? bienvenida hola Edu ¿qué tal? ¿cómo están? saludos a toda la gente que está viendo esto oiga gracias por acompañarnos acá gracias por invitarme gracias por invitarme espero que lo pase muy bien sí pero usted es una colega muy joven sí debe estar recién titulada sí me titulé el año pasado regresé el antepasado creo si la memoria ya no me falla así que ya llevo un año como periodista ya fantástico ¿qué le ha parecido este maravilloso mundo del periodismo? lo poco que ha podido ver o para dónde se quiere proyectar ¿qué le gustaría estar haciendo en los próximos años? es la profesión más bonita del mundo ah muy bien lo pino lo menos sí no pero no he tenido la oportunidad de ejercer tanto el periodismo como como el en prensa digamos pero sí igual he pasado por varias partes trabajé primero cuando me titulé trabajé en el mostrador un tiempo ah muy bien ya trabajó con Mirko Macaria sí con Mirko le mando un saludo yo también y a todos los colegas trabajé en el mostrador y en general como que siempre me he movido como por la industria digital entonces ¿qué hacían en el mostrador hacían notas o en redes sociales? en el mostrador tenía un trabajo que era yo era la encargada de la sección de virales por mi trabajo en YouTube como que obviamente me contrataron para hacer como la sección de virales y recopilar videos de YouTube y subirlos a la página para que se hicieran virales la sección multimedia oiga y ¿cómo empieza su relación con ya vamos a hablar de su presente de por qué está sentada acá hablemos del inicio de su relación con el mundo de internet y la tecnología porque ya sabemos que es de lo mío periodista digital hace una cosa ahí bien mezclada ¿cuál es su objeto de imposible que se le quede en algún lugar en términos digitales o gadget o lo que sea ¿cuál es su su imperdible su must como dirían los cíticos respecto a la tecnología? yo creo que mi teléfono ¿ya? imposible dejarlo en cualquier lado siempre Facebook Twitter, Instagram si se le queda el teléfono en la casa y va a media hora ¿se devuelve a buscar? me devuelvo sí sí usualmente lo he hecho incluso he llegado muy tarde por devolverme a buscar mi teléfono porque obviamente siempre tengo que estar pendiente de las redes sociales aunque no soy una maniática de las redes sociales ni de Instagram ni de Facebook ni de nada pero igual me gusta estar muy pendiente como de leer lo que la gente pone yo no soy tanto de publicar pero sí me gusta estar como atenta de todo si pasa algo me meto el tiro a Twitter a ver qué pasa ¿y qué otro dispositivo u elemento para ustedes es algo fundamental que no podría me imagino que sus anteojos que por cierto son muy característicos son muy característicos un sello suyo ahora sí es un sello porque antes no usaba estos anteojos los anteojos eran mi característica pero después los cambié ¿y por qué? no sé es que tenía unos anteojos como súper anticuados y empezó la época en que todos empezaron a usar de estos lentes y a mí me gusta todo lo que está de moda así que dije ya me pongo los lentes no y mi computador obviamente ¿tiene computador tienda? ahora no tengo computador así que si me quieren regalar uno oiga pero viene un video que ustedes salían diciendo aquí señor director muéstranme un poquito que decía como acá acá va a estar mi equipo sí porque estoy así como trabajando mucho para poder armarme un computador como me gustan a mí gamer así como gigante ah ya claro bien ¿y hoy día entonces cómo se graba hoy día? hoy día yo mi set de grabación es súper humilde yo grabo con mi celular no este con otro que tiene una mucha mejor cámara ¿cuál celular? porque quizás le puede servir a toda es un Moto G de tercera generación que la cámara frontal ya es muy buena y la delantera igual es por lo tanto le permite monitorearse claro siempre me grabo con la frontal como con la cámara selfie la pongo en un lugar la fijo con cualquier cosa de hecho la última vez la fijé en la ventana por ejemplo estamos viendo un apoyo de cómo se graba eso yo siempre grabo frente a una ventana y apoyando siempre como en el marco de la ventana así no va no tiene ni siquiera un pequeño no tengo tripo de nada a veces con scotch pego el celular en la ventana pero mire buen dato se logra se logra un buen resultado la luz natural es maravillosa para grabar video entonces siempre trato de aprovechar luz natural que esté despejado igual y con eso después edito en mi computadora así el más básico que ¿y qué usa para editar? utilizo un programa que se llama Sony Vegas 11 el 11 es como mi regalo ahí tiene varios datos que le dio la luchan para usted si está empezando se dice oiga pero yo no tengo trípode ¿cómo voy a firmar el teléfono? no importa si esto es creatividad hay que ingeniársela cuando no hay recursos de verdad que sí hay mucha gente que se queja y dice como no es que no tengo los recursos es que no tengo cámaras que me tengo que comprar una cámara y yo al principio igual pensaba igual pero después uno se va dando cuenta que cuando uno quiere se puede como sea entonces ya ahora voy a ir evolucionando y todo ya tratar de comprarme algo mejor bueno ahí está la introducción entonces muchas gracias por habernos acompañado no entonces estamos viendo estos videos que usted hace ahí se nota edición se preocupa de la luz se preocupa de detalle claro ¿cuándo empezó a hacer videos? ¿quién le dijo oye por qué no hacemos algo para YouTube? ¿cuál es el origen el inicio de esta carrera como YouTuber que la tiene con más de 35 mil suscriptores? mira mi origen en todo esto empieza animando eventos yo soy de Concepción y en Concepción yo me movía mucho en el ambiente otaku gamer todas las cosas geeks y empecé a animar eventos de esta temática en Concepción dentro de mi ciudad de repente me encuentro con unos chicos que hacen videos en YouTube de un canal de Concepción que ya no existe que se llama Pouplop que era un canal que en su tiempo fue de los mejores canales de Chile los canales más vistos de Chile que podría compararse lo que es Guaquito que hoy en día y un chico de este canal el dueño que se llama Panchoso que le aprovecho de mandar un saludo tú vas a Panchoso hace como dos meses Panchoso es el culpable de todo esto Panchoso me dice vente para acá nosotros vamos a estrenar un sitio de noticias como tú estás estudiando periodismo te puede servir como para hacer una mini práctica así que yo me metí pero en plan de escribir noticias para la página y llevaba unos meses y me dice oye que tal si hacemos videos así como de videojuegos como de noticias como a ti te gusta toda esa onda estás estudiando periodismo y yo le dije bueno y ahí yo con mucha vergüenza fui y él me grabó y ahí hicimos el primer capítulo de un programa que duró más de un año que se llamaba Google Giga Google Giga y que básicamente eran noticias de videojuegos en 8 o 6 minutos donde hablábamos de todas las noticias y salía semana a semana y ahí empezó el camino en Poplo que empecé a participar en otros videos de Poplo para actuar un poco más que yo antes eso no lo hacía y luego el mismo me instó a continuar con mi propio canal entonces ahí yo creé mi canal propio ¿cuándo fue? ¿se acuerda que año creó su canal? más o menos mi canal yo lo creé en el 2011 pero lo empecé a ocupar en el 2012 y en el 2012 empecé a subir mis primeros videos que son horribles de hecho hay un video donde salgo recordando mi le voy a dar un dato a ustedes en la casa si se va a los videos y pone ordenar por antigüedad les va a salir los primeros con una resolución de cámara horrible asquerosa un megapixel con suerte grababa me acuerdo con la cámara de una Nintendo 3DS una consola y era horrible la calidad porque yo no sé por qué hice eso increíble y eso fue en el 2012 2012 y luego Panchoso me pasó él me regaló una cámara que era como una cámara especial para bloquear que era prácticamente un teléfono pero solo era una cámara era así de delgado y así de este mismo porte lo compacto era lo que lo hacía portable manejable y tenía como un bordoncito y tú lo apretabas y salía el USB así y ahí tú lo conectabas y pasabas los videos él me regaló esa cámara y con eso empecé a bloguear luego conocí a otros youtubers me tocó conocer a Bardock a Soda en ese tiempo a Lagarto Murdo que hacían muchos videos en YouTube en ese entonces estoy hablando año 2012 primera generación de YouTube y como que me empapé harto de eso y le empecé a encontrar mucho el gusto como que me empezó a gustar mucho y ahí para adelante me tiré con mi canal luego Poplox desapareció y yo seguí trabajando con mi canal de YouTube y ese es el resumen en la historia muy bien vamos a seguir adelante pero tenemos que saludar también a las personas que están conectadas en este minuto en la transmisión en YouTube Chamander666 le manda saludos Steffi Serri Ana Isabel dice que bueno el video seguramente pero el apoyo que estábamos mostrando me encanta este programa muchas gracias porque ese es un piropo para nosotros que no llegan nunca así que vamos a la primera pregunta en Twitter mire ahí está Carlos Mura dice Laru ¿cómo afectó tu paso por Pouplop para llegar a donde estás? disculpe yo soy medio piti así que sí yo tampoco no vi nada de la pregunta pero no escuchaste ¿cómo afectó tu paso por Pouplop para llegar a donde estás? tú contabas un poco sí afectó mucho porque yo ahí en Pouplop aprendí muchas cosas desde primero como plantarme delante de la cámara siento que aprendí mucho más en Pouplop que en la universidad así de heavy porque lo iba practicando semana a semana en la universidad uno tiene exámenes cada un mes qué sé yo y aquí lo iba practicando siempre también me enseñaron mucho a editar videos a ocupar programas a ver todo lo del audio todo como lo técnico lo aprendí mucho con ellos y obviamente también a desenvolverme como con más personalidad a ser como más claro sobre todo en esto que usted sola frente a la cámara hay que tenerla yo antes era súper tímida animaba eventos y todo pero aún así era como muy 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 tímida y estar en Pouplop y después en otros trabajos que tuve me ayudó mucho así como a a desenvolverme más bueno en Facebook también la están saludando por ejemplo Marcela Núñez dice yo también paso pendiente de mi celular algo que sí todos es una enfermedad común que tenemos nos están viendo críticas QLS mire un saludo saludos a los chicos sí están esperando mucha gente esperando la crítica de QLS de Argentino QL uh se viene la próxima semana me imagino que es sí bueno también dice Ale Castillo tampoco puedo ir sin su cel esas son algunas de las personas que están comentando en YouTube y Facebook hablábamos de esta llegada a este mundo pero también han mencionado un par de veces que animas eventos sí y yo por ahí la voy a poner en aprieto por ahí leí que animaba eventos ñoños sí ¿qué significa eso? ¿quién es ñoño? ya no se usa tanto la palabra ñoño como que si cinco años atrás usaba harto mucho ¿quién sería el ñoño? el ñoño soy yo yo soy completamente ñoña ¿pero qué características tiene un ñoño? pucha un ñoño y suena como una palabra súper despectiva pero quiero que sepan que no un ñoño es como una persona que gusta de los videojuegos del anime del manga de la música japonesa para mí eso es un ñoño como un ñoño así dedicado yo lo voy a preguntar desde mi distancia nosotros somos colegas pero yo tengo 40 años usted tiene 25 o sea hay más de una generación entre medio claro explíquele a los adultos como yo ¿cuál es la diferencia entonces esta definición de ñoño y un niño rata? es que el niño rata es como una corriente mucho más más actual pero digamos que en esencia yo creo que es lo mismo yo creo que es similar a mí yo siempre defiendo a los niños rata porque me carga que el niño rata sea como algo malo como algo porque antiguamente el ñoño también era algo malo pero yo siento que el niño rata es un niño tierno un niño que se dedica a jugar videojuegos que aprende a través de la tecnología esto es bacán el niño rata yo defiendo al niño rata siempre usted sabe que nosotros tenemos a un niño rata en nuestro switch lo vi por ahí que va poniendo las preguntas al aire Chinsen en twitter le dice viéndote por youtube todo el éxito eres seca en todos los temas juegos anime etc ¿cómo se llegó a involucrar con estos temas? ¿cuándo le llamó la atención en su vida? ¿se acuerda el primer juego que conoció que le gustó que la cautivó? el primer juego tiene que haber sido Super Mario Bros el primero de Super Nintendo muy vintage cuando tenía unos 4 o 5 años y estaba muy enferma de amigdalitis en mi casa no podía ir al colegio y un tío me trajo la consola que se la había conseguido con su polola en ese entonces la plantó en el living y nos pusimos a jugar y de ahí siempre iba a la casa de mis primos que tenían consolas yo nunca tuve una consola iba a la casa de mis primos y jugaba muchos videojuegos luego cuando tuve computadora ahí ya mi mundo se expandió me conseguía todas las copias piratas todos los juegos y empezaba a jugar jugar me compré una revista que se llamaba PS Juegos no sé si alguien se acuerda esto es muy viejo y venía con un CD con muchos demos de videojuegos y ahí empecé y a leer harto también ¿y ese demo tenía una fecha de expiración? no, eran como dos etapas entonces las pasaba mil veces así que me sabía el demo de memoria todos los juegos no tenía plata para comprarme el juego original oiga, ¿en su época todavía existían los locales para ir a jugar video? sí, todo el rato de hecho hace poco estaba recordando cuando iba a jugar Marvel vs Capcom a típicos lugares como The Play o Street Fighter que uno pagaba 500 pesos y jugaba media hora me acordaba mucho de eso también iba harto como a los Yoko que los Yoko es un local de flippers que hay en Concepción que creo que como los Diana de acá me dice el director exacto como los Diana de acá que son los Yoko allá que creo que incluso cerraron hace poco yo tenía internet entonces para ver anime había que ir a ciclos donde proyectábamos anime la persona que tenía internet bajaba los capítulos y los proyectaba entonces entre medio habían espacios muertos y se nos ocurrían concursos y yo como más no sé más proactivamente agarré el micrófono y me ponía a conducir estos concursos y ahí de a poco se fue dando me acuerdo que luego hicimos un evento súper grande en el Parque Ecuador en Concepción y el animador que iba a animar junto a Salfate se cayó extrañamente se cayó extrañamente se cayó todo calza y ahí me dijeron ya pero todo ha animado los ciclos así que súbete a animar y ahí animé ese primer evento con Salfate me acuerdo y así tuve una partida bien buena y luego ahí seguí animándome en todo Concepción luego me empezaron a llamar de otros lugares Temuco Los Ángeles y así hasta que llegué a Santiago y aquí también he animado un par de cosas muy bien ahí está y me imagino que en sus redes están sus datos ¿no? como para contactar para que me contacten si quieren que ella sea esté presente en sus eventos de hecho en YouTube un niño rata allá en el Switch le pregunta Eli Sangüesa hablando de los eventos ¿anima eventos familiares también? sí a veces sí lo he hecho animé un matrimonio una vez de una tía y también animé hace poco este año unas bodas de oro entonces igual igual le hago de todo así está bien en el fondo le anima lo que usted necesite ¿eh? usted dice se compone Kermese Bingo toda la cuestión Bingo Bautizos B4 todo eso ¿no? las politicas muy bien mire mensaje que le mandan desde Sania Costa desde Utah Estados Unidos la está viendo te dice te felicito mire gracias la importancia de esta no territorialidad que tiene internet que permite que muchas personas se conecten Enrique Hinojosa dice hermosa como siempre Laritu Laritu me puso que tierno dice yo la conocí en el Bunka Fest linda linda dice saludos saludos a Elisa Huesa también que me hizo la pregunta le mando un besito ah mire le están haciendo una pregunta incómoda a ver ¿se puede o no se puede? si yo démosle nomás se llama de rata voy bueno de un niño rata no esperaría otra pregunta director cuando quiere coloque la pantalla no va vamos a ver que nos dice a ver que dice la pregunta nuestra invitada hoy no alcanzo a leer a ver ¿cuál es el youtuber más penca según tú? uh que difícil es el problema ¿tiene que ser chileno o no? ¿qué dice el mundo? no la pregunta es abierta así que mira hay un youtuber español que me cae mal super mal se llama Dallas Review Dallas Review Dallas Review me cae pésimo encuentro nefasto un youtuber muy malo más encima es como maltratador de mujeres no sé como un personaje muy 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 fome muy muy malo y lo sigue mucha gente bueno me cuentan que estamos con un contacto con Dallas Review perfecto no no oiga ¿es verdad que se agarró con Benito Espinosa no sé si? sí Benito Espinosa le hizo como una parodia porque no este tipo se ha ganado hartos enemigos por su comportamiento en Youtube entonces Benito le hizo una parodia y le salió muy buena yo lo apoyé mucho porque a mí también me carga Dallas oiga y yo le voy a hacer la pregunta positiva de The Boy de Rata Boy ¿cuáles son los mejores youtubers con los que usted se lleva mejor en Chile o en el mundo o como usted quiera? qué difícil porque en realidad me llevo bien con hartos youtubers yo estuve como desde el principio igual de la escena de Youtube podría ser bueno Bardock es un gran amigo mío que lo quiero mucho le tengo mucho cariño porque también me ha ayudado mucho en Youtube Panchoso obviamente que le debo la vida porque sin él no estaría donde estoy ahora probablemente y ¿qué otro? Benito Espinosa me encanta igual un seco usted sabe que Benito Espinosa tiene hasta el día de hoy el programa más visto en directo con más de 100 mil reproducciones sí, sí supe no, es un seco Benito aparte que su forma de pensar también simpatizo mucho con él hasta políticamente simpatizo bastante con él su humor negro que no es negro pero su ironía que es muy bien muy bien saludos a Adeno se nos ve en vivo un diman sí otra pregunta a ver le preguntan ¿por qué la joden tanto con Soda? ah es que eso fue una historia yo leí unas cosas en Google pero prefiero preguntarle a la involucrada no, yo tengo ningún problema en contar la historia pero con Soda fuimos súper amigos en un momento y en algún momento incluso fuimos un poco más que amigos pero pero era claro era una relación así como de pareja así como tal sino que era algo más light como de la época y ahí pasó todo luego nos peleamos públicamente entonces fue como heavy y nos peleamos fantástico ahí está que todavía no hemos podido que venga el programa no ha querido un poco es que no ha querido venir desde Laru te pregunta perdón Villarreal te pregunta Laru ¿cuándo vienes a México? México que es el lugar como a México pero si tuviera si pudiera ir de vacaciones primero iría a Argentina México todos esos países sudamericanos primero muy bien ahí ya pasó el aviso hay que buscar alguno de estos agentes para que le haga una gira Laru Chanon Tour podría ser no por Sudamérica quiero mucho ir a Argentina también así que sí gran lugar maravilloso maravilloso vamos a Twitter en Twitter tenemos otra pregunta ahí le preguntan ¿crees que cualquier persona puede ser youtuber? buena pregunta pues porque hoy día pareciera que todos quieran ser youtuber o fuera como tú contabas que además hay muchas opciones en términos tecnológicos aunque uno no tenga recursos ¿qué cree usted honestamente? ¿cuáles son las claves? cualquiera puede ser youtuber cualquier persona creo yo cualquier persona con un poco de ingenio y personalidad puede ser youtuber ¿y cuáles son las claves para que pueda ser un buen youtuber entonces? yo creo que ser auténtico lo principal es ser auténtico porque mucha gente empieza en Youtube tratando de imitar a otras personas y queriendo obviamente ser inmediatamente famoso y romperle y ganar mucho dinero primero que nada con Youtube se gana súper poco dinero y eso lo puede decir cualquiera incluso no sé Germán lo puede decir bueno aunque quizás él gana mucho más pero es una excepción por la cantidad pero acá en Chile nadie vive de Youtube eso hay que entenderlo harto uno no va a partir ganando mucho dinero al tiro y siendo mega famoso yo creo que lo más importante es que uno sea auténtico y mientras más auténtico sea más va a llamar la atención de la gente porque más de lo mismo hay harto así que tienen que ser auténticos esa es la clave esa es la clave que le da Laruchan gente en Youtube pidiéndole que cante yo no sé en qué aprieto me voy a meter pero por mientras voy a leer Chinsen Dibujos le dice ojalá no incomode ve respetuoso buscando conectarse con la entrevistada dice pero podría cantar un trozo de la canción de Macros Plus Voice y otra persona dice si alentando al anterior digamos que se pegue una cantada algo así como karaoke fail ya sí podría cantar lo que usted quiera que difícil porque claro yo en mi canal hago una sección que donde canto mal pero claro que podría cantar oh que difícil no se me ocurre nada ahora me puse muy nerviosa y se me olvidaron todas las letras le doy otro comentario y a ver si se me ocurre algo ya no después sí vamos a dejarle que se prepare para los próximos encima ando resfriada súper resfriada hoy día y me pide cantar ve está resfriada le tenemos la de Macros preparada por si quiere como como una pista ¿no? algo así como pista director o con letra no importa pero la puede tirar para verla no ahí ahí está tiene que adelantarla así ah tiene que adelantarla el niño rata ah no ahí está bien no me sé la letra no me guarda la letra pero yo la escuché y esta fue una canción que canté hace muchos años en un evento porque igual antes de animar cantaba ya y cantaba bien ahora canto muy mal entonces me tocó cantar esta canción me tocó cantar esta canción y era como una canción muy regalona mía entonces fallé de nuevo fallé por CNN ¿se emocionó? sí me emocioné me emocioné no fallé totalmente no me acordaba de la letra nada pero yo la escuché bien esto nada hablemos de de la cara más anónima que tienen todos los que hacen YouTube aquí como ustedes saben los que nos han sintonizado han visto los capítulos que hemos tenido han pasado a YouTube son muy muy exitosos otros de segunda línea también pero que son muy reconocidos por las personas que los siguen en la calle les piden fotos autógrafos pero pasa una cuestión curiosa que el mundo adulto no los conoce aunque sean muy famosos como Bardock para la gente adulta son simplemente un NN que le piden fotos autógrafos ¿qué te pasa a ti? porque me imagino que te debe haber pasado que alguien se acerque y te pida una foto o un autógrafo y que el resto de la gente que está ahí en un mall o en la calle o qué sé yo digan ¿y esta niñita quién es? es muy raro me ha pasado en supermercados que se me acercan niños a pedirme fotos y veo a los papás con cara así como de ¿quién es? ¿qué está haciendo? o me ha pasado que voy con... ¿y pero qué haces ahí por ejemplo? ¿le empiezan a los papás? o tú no te... o sea a menos que me pregunten ¿qué haces tú? porque mi hijo se está sacando una foto contigo obviamente le voy a contar pero no siempre como que reacciono muy bien incluso me da un poco de vergüenza cuando me pillan así como de improviso nunca me molesto pero me da harta vergüenza como que me pongo bien roja y digo bueno ok no hay problema ¿y te ha tocado alguna situación así con tus padres por ejemplo o con algún familiar que vaya contigo y que te digan Laruchat saquemos eres la mejor saquemos una foto y te miren y digan como mis papás ya están más acostumbrados porque en Concepción en esta época de Pouplop éramos muy conocidos en Concepción muy muy conocidos entonces cada vez que yo más conocidos que los hermanos Muchachos mucho más conocidos entonces íbamos al supermercado a hacer el pedido al final pero no puedo dejar de preguntarte tú estás estudiando o sea ya eres periodista tienes este mundo paralelo que es la youtuber además animas eventos que quizás de alguna forma van de la mano ¿qué pasa en 5 años más o en 10 años más contigo? ¿cómo te ves? ¿dónde te ves? en el imaginario de uno que siempre piensas ¿qué estaré haciendo en 10 años más? ¿qué crees que vas a estar haciendo en 10 años más? a mí me gustaría mucho no sé si es lo que voy a estar haciendo ojalá que sí me gustaría mucho animar algún espacio como este así como acerruchando en el piso un tiro no pero animando un espacio muy muy voy a pasar agosto animando algún espacio digital o quizás ¿por qué no? en televisión aunque no soy tan fanática de la televisión yo creo como todos los youtubers no son muy fanáticos de la TV pero sí me gustaría en vez de animar algún espacio o conducir algún espacio que tenga que ver con cosas digitales o a través de internet sería como bien entretenido yo creo que ahí me veo más comunicando que siendo bueno YouTube también es comunicar pero igual me veo como más en un medio en eso me veo como en 5 años más ya pues deja el currículum y la llamamos en 5 años más ya saben oiga también tenemos un espacio acá que estamos buscando conductor así que ah mira interesante ya llegamos al final muchas gracias por habernos acompañado colega mucho éxito en lo que viene y a ustedes muchachos los esperamos el próximo viernes si nos ven vivo ah no la próxima semana vamos a ir el jueves el jueves 29 25 perdón si no nos vea en Diman cuando usted quiere donde quiere las veces que quiera se lo agradeceremos profundamente así que los esperamos en otro capítulo de En Directo acá en CNN Chile de En Directo CC por Antarctica Films Argentina